Creo que ya nos quedó bien claro que los perros sí tienen sentimientos y sí tienen emociones, ¿verdad? Claro, por supuesto que sí, y se merecen toda la consideración del mundo, la consideración moral del mundo. Y los tenemos que tratar como tal. Pero por supuesto, eso ni tendríamos que estarlo mencionando aquí, o sea, son seres que sienten. Y hacia allá vamos también con el derecho de los animales. Queremos que las leyes se reflejen como tal y que dejen de llamarse primero mascotas. Ay, no es que está mal que se llame mascota. Y luego vamos a llamarles animales de compañía. Pero bueno, a nosotros no nos dicen voy con mi animal de compañía al cine. Claro, sí. ¿No? O sea. Sí, yo también siento que la palabra mascota de repente tiene una connotación un poco mala, ¿no? Voy con mi compañero de vida. Como que dicen mascota y yo pienso en el perro que tienen en un taller ahí cuidando nada más. Y no hay otra palabra que sea una palabra para identificar esa parte. Bueno, es que a mí la verdad es que no me molesta tanto el término, pero sí me preocupa el trato. Claro. Todos queremos un trato digno y respetuoso. Todos queremos al final ser felices. Y queremos tener al lado una persona que tenga valores. Claro. Y vivir en una sociedad con valores. Entonces, comencemos a cambiar esa parte y a comportarnos diferentes. O sea, más empáticos. Hay que dejar la indiferencia a un lado. ¿Por qué vemos a un animal en peligro y andamos ahí poniendo en todos lados, por favor, ayúdenlo, por favor, ayúdenlo? Cuando ves a una persona que fue accidentada en la vía pública, te paras y lo ayudas. Sí, sí. A veces a mí me ha tocado, fíjate que esto que mencionas es importantísimo porque me ha tocado ver mucho como que sienten que es responsabilidad solo del veterinario ayudar al perro o ayudar al gatito que vemos en una situación crítica. Y debería ser responsabilidad de todos. Claro. Ves a un niño en la calle que necesita algo y a poco no preguntas, oye, ¿dónde vas? ¿Dónde está tu mamá? Déjame, te llevo. No lo publicas en Facebook, en el grupo de pediatras, ¿verdad? Y precisamente hacia allá vamos también con esta parte de estar todo el tiempo denunciando y presionando en redes sociales por todo lo que les pasa a los animales o por lo que las otras personas les están haciendo a los animales, como cuando ves un animalito que está súper flaco en un lugar que no está lo suficientemente aseado, limpio, entre cacharos. Bueno, ¿qué le está pasando a esa familia para empezar, no? Claro. ¿Qué tal si es una familia con una necesidad muy grande y el perrito, pues, también está pasando por esa necesidad y ahí está el reflejo de todo lo que pasa en el entorno familiar? Claro. A ver, una preguntita, Mabel. Tú que estás muy enterada del tema y creo que eres de las mejores personas para explicarnos esa parte. Si yo detecto que hay un perrito que está en una condición que no debería estar o que está sufriendo o que sufre maltrato, ¿qué puedo hacer? Ayudar a la familia desde adentro porque acuérdate que el actor intelectual de todo esto es el humano. Ok. Sí. El otro día me hiciste que me acordara también de una vez que un tiempo estuve trabajando en el centro de control animal también del municipio de García, en el área de bienestar animal, y íbamos a dar pláticas precisamente para hablar de trato digno y respetuoso, tenía que ser responsable. Y me acercaba un niño al final de la plática y me decía, doctora, ¿y también puedo ir a denunciar ahí que mis papás me maltratan? No es cierto. Uf. Estaba la gente del DIF y se me pone la piel chinita. Claro. Y decían de los números de maltrato y de reportes que tenían en el DIF. Ok. Y era equiparable a la cantidad de animales que nosotros calculábamos estaban en situación de calle en ese municipio. Entonces, te digo, esto del maltrato, del abandono, de la crueldad, por eso hay que ayudar a las familias. Mira, a veces nos acercábamos y decíamos, bueno, pues es que el gobierno ahorita tiene la consulta gratis y el desparasitante gratis y la vacuna de la rabia es gratis y la esterilización es gratis y todo gratis para los animales. Ajá. Pero es que tiene que ser así porque ya es una necesidad. La población de animales domésticos crece a la par de la población humana. Y los de compañía, perros y gatos están en esa condición. Entonces, hay una sobrepoblación de todo y hay una escasez de todo. De personas, de perros, de gatos, de todo. De agua, de aire limpio, de tierra sana, de alimentos. ¿Qué vamos a hacer? Díganme qué vamos a hacer.